Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en Traitor, en Traitor, en Traidor, que nunca sé cómo llamar a este juego realmente Y estamos en mi servidor privado, ¿vale? Así que, bueno, iremos viendo, yo quiero saber que me toca Por favor, vale, 396, 396, 396, 396, esa chica está ahí, supongo que no será la traidora si quiere bajar la palanca 396, 396, la cosa es, ¿dónde se ponen los números? Hola, eh Ay, sí, estamos con Daniel No me quiere Vale Para 396, es que estoy con el 396 Hola Adiós No puedo ¿Quién está haciendo cosas? Yo Pues ven aquí ¿A dónde? Aquí A la tienda de juguetes ¿Para qué? ¿Para que me mates? No No, para que me mates tú Que no, que no te voy a matar, Daniel ¡Que estoy muerto! Voy a vengar tu muerte, ¿quién ha sido? Estás aquí Huele a cuerpo fresco ¿Quién te ha matado? Oye, yo no sabía que los agentes, los que teníamos la pistola, que por cierto, creo que es la primera vez que me toca No podíamos hacer nada tampoco Te lo dije la última vez Pero no me acordaba, yo qué sé Ay, 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 ay ¿Sacas la pistola o algo? O sea, la pistola, el cuchillo Es que quiero saber Si es o no Porque yo no tengo claro Quién es el traidor a todo esto Son dos, creo Ya, pero no sé quiénes son No puedo bajar la planta Claro, no, es que no puedo hacer No puedo hacer nada Y hasta que no lo tenga con seguridad No puedo ¿Cómo? Y ese señor tampoco es No, tú no me chives No, el de negro está haciendo O sea, el de negro está haciendo un ordenador No puede ser Pero no lo veo, yo no lo he visto Entonces no me lo chives No, si lo tienes frente Pues no lo he visto Porque estaba mirando para atrás A la que me estaba siguiendo ¿Qué quiere que te diga? Esa hoja la palanca Pero no lo he visto Madre mía, Dani Vale, mira Tenemos a una señora ahí Es que no vea nadie Vale, vale, vale Aquí hay alguien Puede que sea este Vamos a revisarlo ¿Sacas el cuchillo o no sacas el cuchillo? No, es que nadie me sigue Nadie lo saca para matarme Entonces yo tampoco puedo hacer nada Ay, 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 ay Y allí hay uno en el ascensor Es que no sé quién es Lo siento Pero yo por mis propios medios No he visto nada Nadie es sospechoso Y no puedo cargarme a la gente Lo que puedo hacer Es estar vigilando Que de repente Pues nadie muera O qué sé yo Vale, vale, vale He visto aún aquí Que se marcha Es como que Ay Es como que hoy pasan un poco de mí ¿O qué? No sé Ahí uno me está siguiendo Te voy a disparar Muy de cerca Te disparo Dispara, dispara Que no puedo Que me choco Vale, injusto Esto es injusto Odio las mesas Y estoy mirando para atrás Como voy a ver las mesas Que tengo delante No puedo No puedo Y luego me quedo atascada Y en vez de correr Reboto constantemente No me gusta hacer aquí La de la pistola Porque encima Es que no encontraba a nadie Voy a darle la vuelta A la ruedita A ver si me relajo un poco Madre mía Fuerte desastre De verdad Qué complicado Es todo esto Veinticinco monedita Vaya por Dios Qué poquito me he llevado ¿No? Por cierto Aquí ya no se puede pasar Por ningún sitio Y conseguir más cosas ¿O solo fue una vez? Eso fue una vez Creo No más Pues vaya mala suerte Voy a dar la vuelta Eh, no Aquí, aquí Aquí, Daniel Free Toma Consigo una cápsula gratis Ay, que me ha tocado Ay, mira Qué cosa más chula Ay Toma Bueno, morada Es como Bueno, rosita ya no La verdad Ahora es blanco No sé qué color es esto Voy a ponérmelo Voy a ver Es como rosita ¿Este qué es? Mira La de hable Mira, pone Original owner De Wacone Me encanta Te pone cuál es el El Hola, qué cuchillo más chulo El del original A lo mejor Alguno de vosotros La cosa va girando Girando, girando Y a lo mejor Algún día tendréis un arma mía Solo por ir intercambiando Sería bastante gracioso No entra de hable Vale, porque es el primero Starter Este es rare Y este es común Pues me voy a poner este Aunque sea medio rosita Y no me guste tanto Pero también tiene Tiene como un toque Pues morado Clarito, ¿no? Vamos a mirarlo así Vamos a mirarlo de esa manera Por lo menos Y de arma Pues solo tengo esta ¿Podría abrir alguna caja? Ay, que estoy escribiendo Pues no lo sé No sé si podría abrir alguna caja ¿Dónde están las cajas? De Weapon Cánsula Weapon No sé qué Claro, de dos O sea Es seguro Es como que cada una es más cara Supongo que dependiendo De lo que quieres Que te toque Victoria Hemos ganado Oye, ¿cuántas monedas tengo? Es lo que a mí Realmente me interesa Tengo el pase ocho No he ganado nada Ah, porque es servidor privado Y no se gana nada Claro Qué mal Y esto Tengo mil Podría comprarme incluso Una de estas A ver que me toca Tienes mil Tío Mil y pico Sí, mi mascota recoge más Sí, mi mascota recoge más cosas Aunque claro Hoy no estamos recogiendo nada Porque es servidor privado Qué desastre Pero entiendo Entiendo un poco que es así Porque si no la gente farmearía Muchísimo mejor De esa manera Oye, pero entonces Crate Versión 1 Y versión 2 Y esto Es de las mascotas Supongo Pero Esto es de las versiones ¿Qué es exactamente? Porque No sé No lo entiendo No entiendo cuál es la diferencia Ahora mismo Estoy como que un poco Confundida Crate Mira aquí De gun Weapon Y Weapon No sé que sea esto realmente Pero bueno Ya lo iremos averiguando Poco a poco Supongo Por favor Que no me toque nada Que quiero ir cogiendo Las cositas Y ese tipo de cosas A ser posible ¿Vale o no vale? Vale Gracias Por favor Pero vamos Ya sé lo que eres ¿Por qué? Porque te aparece El nombre en rojo ¿Cómo que me aparece El nombre en rojo? ¿Eh? Daniel O sea ¿Habla para los muertos? ¿Para quién? No me entero De lo que me estás diciendo ¿Me lo puedes explicar Por favor? Porque si tú eres Lo mismo que yo Te aparece en rojo ¿Tú eres traidor? Sí Qué fuerte Ven aquí Pues entonces Cris Ni al ataque Daniel Que me quiere matar Esta señora Cárgatela Yo no sé En qué momento Hago esto Pero se me pone Para lanzar el cuchillo No quiero lanzar el cuchillo ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Cómo ha visto? Flipo totalmente Es que es flipo Yo flipo ¿Qué ha pasado? Que le estaba dando Si la tenía en la cara Le estaba dando así Le estaba pasando en mi mano Por medio de ella Pero hay una cosa Que no entiendo Daniel ¿Qué? Porque se me pone el arma Para lanzarla ¿Ves? Y no puedo acuchillar a nadie Es que no lo entiendo No sé qué es lo que hago Ah mira Sí que puedo No, no estoy manteniendo Nada pulsado Vale Me lo he cargado Y a este del fondo También quiero Por aquí Ay no Ahora no puedo lanzar el cuchillo Si lo que yo te diga Si lo que yo te diga Ah Te has encerrado conmigo Porque no sé Soy malísima en este juego Y no entiendo Como esa cuchilla No sé Yo en este juego No llego a comprenderlo ¿Cuánta gente me falta Que me los cargo a todos? Ven aquí Vale Otra menos Creo que lo que no se puede hacer Es ir haciendo Clic, 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 clic Porque eso no funciona Y tienes cooldown En cada clic Creo que hay cuatro Vale Aquí no hay nadie O por lo menos No los veo Perfecto No escucho nada Que eso también es importante Porque cuando hay alguien Como hackeando cerca O haciendo algo Se va escuchando Vale Perfecto Me cachi ¿Ves lo que yo te digo? Que no puedo hacer clic Todo el rato Y estoy acostumbrada A hacer eso Entonces mal vamos Ay, que susto He visto He visto a mi mascota Y digo ¿A qué me la cargo? Ya, ya, ya Ya lo he visto Ya lo he visto Vale, pero Vale, vale, vale Me he dado cuenta Ahí Ven aquí Ven aquí Que difícil Que difícil No Pues Te has librado Te has librado Pero ¿Me cargo a esta? No lo sé Ay, justo Justo cuando salgo Es imposible Es imposible Es decir Ser Te lo juro Lo digo totalmente en serio Ser algo Sobre todo El killer En este juego Me resulta Hiper complicado Porque es que No funciona el arma bien Digamos Es decir Tiene Su funcionamiento Tipo que tiene cooldown Y entonces Cada click No es Como que A cuchillas una vez Y Y claro La gente Como que Se mueve Y haces click Y realmente No le das Pero si le das No sé Lo veo súper difícil No No me gusta El Cómo Está aquí puesto La manera De disparar O de hacer Clicks O qué sé yo Cómo explicarlo Pero no me gusta No me gusta Porque sí que es verdad Que cuando Otro Es el El traidor Te acuchilla Como si nada O lanza los cuchillos Y atraviesan las puertas O qué sé yo Pero luego Cuando eres tú Por más cerca que estés O más que lo lances O cualquier cosa Es imposible No sé Me resulta totalmente imposible Y no me gusta para nada Oye Me puede tocar en una partida Ser normal Gracias O sea que me gusta ¿No? Tratar de ser Pero es que no sé En este juego Como que prefiero ser Sibilian Por favor Que nadie me mate Que la última vez Que alguien estuvo aquí conmigo Para darle a la palanca Me mataron Vale Ya está Ya ha bajado una palanca Escucho hackear Vamos a ver Me ha dado mucha rabia En la partida anterior Porque había encontrado ¿En serio? ¿Qué pasa? Que me ha matado el tío Bueno El No, no Que me ha matado el sherry Ah, sí Porque le ha dado a la gana Está bien eso Oye Pues ya nos quedaremos Con el nombre Y haremos lo que haya que hacer Porque eso de ir matando Porque sí Pues no No está contemplado Por la ley cristiana Que caray que os diga Vale Oye, ¿sabes? No has visto lo del número ¿Verdad? Porque se pone aquí Sí Él salió y el sherry Va a matar porque le ha dado a la gana Vale, muy bien Eh Señora Llévese A la murder Para otro lado Para poder hacer las cosas Ahí, por favor Vale No, pero ¿por qué me cierra la puerta? Esa es la Sí, sí No, no, no Desde luego Desde luego que es esta Hasta luego Venga, nos vimos Vamos a bajar esta palanquita Que parece que nadie la ha visto O algo Anda, que el otro ¡No! Ah Pues me morió Me he hecho la automorición ¿Vale? O sea Maravilloso No sabía que si me tiraba Pensaba que estaba en la planta alta O algo No sabía que si me tiraba por ahí Te morías No sé Este juego me gusta bastante Porque es una mezcla de varios Y está guay Pero siento realmente Que hay cosas que tienen que arreglar Porque no funcionan bien ¿Por qué te ponen que tú mismo Te puedas matar en el mapa? Si no lo conoces Pues te vas a tirar en una urgencia Como he hecho yo sin querer No sé Hoy no me he quedado contenta Con las cosas que han pasado Pero sobre todo Por mecánica del juego O funcionamiento del juego Ya no por la gente Ni nada por el estilo Aunque Daniel sí Por culpa de la gente Que lo ha matado Siendo sheriff Pues un poco Porque sí Así que por favor Tratad de no hacer eso A no ser que veáis Matar O alguien con Con el arma afuera Pues no sé Me parece un poco absurdo Esto es básico El sheriff no puede hackear Y el murder tampoco O sea Si veis a alguien Que está hackeando O está reparando Claro no es nada Obviamente no es Entonces No sé No sé Lo habrá hecho Para hacerse el gracioso La graciosa Y le habrá salido mal La jugada Porque Gracias a nosotros Se ha hecho Y tomaremos medidas Al respecto Así que Nada Lo vamos a dejar Por aquí A no sé Es que Ha sido todo muy raro Las cosas como son Y ya sabéis Que el canal De Daniel El link al Twitch Para que veáis Los directitos Las grupos Las tiendas Los grupos de Roblox Todo lo tenéis en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós 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 ¡Gracias!